El árbitro señala el comienzo de la segunda mitad. El partido ha tenido momentos realmente interesantes. Puede surgir una buena ocasión de este ataque por banda. Gran corte. Es que no consiguen crear posiciones de disparo frente a la portería. Yo es que flipo. Entra la bola hacia la frontal. Otro buen movimiento, pero otra vez que no sirve para nada. ¡Un gran volea! Williams. Jorge Molina. Mauro. Controla el balón en zona de peligro. ¡Qué pase, era bueno de verdad! Bueno, sin duda, el balón era muy bueno. Y si la definición hubiera sido igual de buena, ahora estaríamos al lado de un gol, seguro. Encuentra espacio en el lateral. Encuentra espacio en el lateral. ¡Felga el pase! ¡Felga el pase! Entró calculando muy mal. ¡La pone! No ha conseguido alejar el peligro lo suficiente. Es que no consiguen crear posiciones de disparo frente a la portería. Yo es que flipo. Raúl García la juega. Recibe el pase. Williams. Raúl García. Es una delicia ver tocar el balón a este equipo. Amar. Otro buen movimiento, ¿eh? Pero otra vez que no sirve para nada. De Marcos. Salió el balón. ¡Mal pase cortado por la defensa! Valenciada. Peñal. Miquel San José. Íñigo Martínez. Han transcurrido 15 minutos de la segunda mitad. Recibe el pase. La pelota salió y es saque lateral. Intenta superar la defensa por bajo. Saque de esquina. Es que no consiguen crear posiciones de disparo frente a la portería. Yo es que flipo. Miquel San José. Miquel San José. Miquel San José. De Marcos. Es saque de banda. Han perdido las opciones. Valenciaga Beñá Guñáin Va por la jugada del partido Despejado Miquel San José la juega Beñáin Valenciaga Beñáin Mauro La desliza a través de la defensa Le pegó desde Cuenca Han generado una gran ocasión Un envío de gran calidad La ha puesto donde quería Haciendo gana de una gran visión de juego Pasa en profundidad a Raúl García El balón a Salino Es saque de puerta Cuidadito con ese saque de banda Mete el centro El espérico acaba en los guantes del portero Que consigue detener el peligro Raúl García Ahí puede buscar el disparo Golpea el balón Y ahí está Gol Con eso debería bastarles Era el momento perfecto para marcar Así Así se ejecuta Mano a mano Ha hecho que parezca fácil Ha mostrado tener un gran instinto goleador Ya está Ya está ¡Se colocan dos arriba! ¡Una lección de juego combinativo! ¡Se reanuda el juego sacando de banda! ¡Se produce la sustitución! ¡La juega! ¡Valenciaga! ¡Iñigo Martínez! ¡Susa Eta! De Marcos Busca una fisura en la línea defensiva A punto de conectar un centro que podría haber convertido en gol ¡Es una buena posición para el centro! ¡El árbitro le saca cartulina amarilla! ¡Ni siquiera fue a por el balón! ¡Así que la decisión es totalmente justa! ¡La centra! ¡Solta para el cabezazo! ¡No ha habido suerte! ¡Suseta! ¡Ángel! ¡Tiene que avanzar más! ¡Debe jugarla más hacia delante! ¡Miquel San José la juega! ¡Estamos en los últimos cinco minutos de juego! ¡El rival nos está asfixiando y no logran salir con la pelota controlada! ¡Y pierden el balón! ¡Buena, buena misión de juego! ¡La busca arriba de cabeza! ¡Todo bien menos el final! ¡Valenciaga! ¡De Marcos la juega! ¡Buena! ¡Has interceptado! ¡Interceptado! Puede que sea la última ocasión Ángel Tiene espacio El portero despeja Mete el centro El centro es despejado Y así llegamos al final del partido Salieron victoriosos del choque Los jugadores están eufóricos Sobre todo transmiten felicidad a la grana Se nos acaba el tiempo Muchas gracias Julio por tus comentarios Gracias por ver el video Gracias por ver el video